Quiero asegurarles que desde el Gobierno vamos a ser absolutamente contundentes, rotundos, frente a los discursos de odio. Y esta misma mañana me van a permitir que esta corresponsabilidad también implica al líder de la oposición. El señor Feijo esta misma mañana ha seguido alimentando bulos relacionados con los menores no acompañados, refiriéndose a ellos en cuanto a que el Gobierno central es el competente, contra el que fletamos aviones y son depositados en calles de nuestros barrios, de nuestras ciudades, alimentando bulos absolutamente injustificados y absolutamente intolerantes. Y lo que sí que en una cuestión tan importante como esta es apelo a su corresponsabilidad también y a unos discursos que en modo alguno abracen ningún mensaje xenófobo.